Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta del Mariachi! Hola, hola Carolina, hoy 12 de noviembre estamos celebrando tu cumpleaños Y esta será entonces con todo el amor y el cariño de parte de tu esposo y toda tu familia y tu Mariachi Juvenil ¡Primera Clase! Canta al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero no por ti me vuelvo Y sé que has tu miedo Que despierte de mis sueños Pero sea de aquí botar Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré No olvidarte no puedo Pero ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré No olvidarte no puedo No olvidarte no puedo ¡El aplauso muy bien! ¡Bravo! 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 Bueno, eso será todo, familia, muchas gracias ¡Bravo! 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 Bueno, todos los que estamos reunidos, acompañanme con las palmas de cantar el Happy Bird Bueno, todos los que estamos reunidos, acompañanme con las palmas de cantar el Happy Bird ¡Bravo! Bueno, todos los que estamos reunidos, acompañanme con las palmas de cantar el Happy Bird ¡Bravo! Bueno, todos los que estamos reunidos, acompañanme con las palmas de cantar el Happy Bird ¡Bravo! Bueno, todos los que estamos reunidos, acompañanme con las palmas de cantar el Happy Bird ¡Bravo! Pes�alet Switch Vida Tú vas con vida Y que te buscas muchos años ¿Por qué estás cumpliendo años? ¡Que Dios te regale vida Que esta huelga muy te rica ¡Demonso en기를! ¡Espe opening! Que Dios te bendiga Y que me cumpla muchos años Porque estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que esta huelva y te reí Que no te cuente Que no te cuente, que no te cuente Que no te cuente, que no te cuente Que no te cuente, que no te cuente Que no te cuente tu cumpleaños Todos te deciles un amor Que la felicitamos Que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen tiene que cuidar Que en mi padre, de la vida ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Es que la serenata es para todos, ¿listo? Es que también me siento como raro, así, como sorrido A mí me gusta la compañía, ¡oh! Bueno, ustedes siguen, muchachos ¿Saben? Cuéntelo Esto que dicen la voz de la chula Si no se caen, nos vamos a querer Toda la vida Si no se caen, nos vamos a vivir ¿Dónde? ¿Dónde? No creo que podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día No pienso que tú y yo Podemos ser infelices De un nuevo día Si no se caen Buscamos un rincón Cerca del cielo El chapinero El chapinero El chapinero Si no se caen Oremos Con las cumbres Con las cumbres De ese pelo Y allí Porque yo no estoy Yo no estoy Sé que cuando Dios Será lo que soñamos Si no se caen Te llevo de la mano Corazón Y allí nos vamos Si no se caen Buscamos un rincón Cerca del cielo Si no se caen Si no se caen Oremos Con las cumbres De ese pelo Y allí Junte con los ojos Cerca del cielo Cerca del cielo Que soñamos Si no se caen Te llevo de la mano Corazón Y allí nos vamos Si no se caen Y por demás Nos olvidamos Si no se caen Si no se caen Fuertes aplausos Para Carolina Que suena bien Bonito Esa canción también Para ti Como suena Que suena Departes en el dedo Que estas mamas De reír Ven Con las cumbres 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 Y por las cumbres Y si no se caen Con las cumbres Con las cumbres Y si no se caen En los cumbres Y si no se caen Yo conmigo que mi alma en la vida No tiene derecho de quererte tanto Yo lo siento que tu alma me grita Me pide cariño y nomás tú me aguanto No quiero ni tu amor No quiero ni tu cielo No quiero ni tu luna No quiero ni tu sol Si algo en mi camino No quiero a ti Yo conmigo que mi cariño Que hicieron tantos Me lo dice a mí A ver el vecino Y que es mi bonito amor Fuertes, aplausos, hoy amadito para Carolina Bueno Carolina ahora unas favoritas para Humberto y todos los que me acompañan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, fue muchas palabras Bueno Muy buenas noches a todos Les quiero agradecer a mi esposo por el detalle que me dio A Nuri, a Nuri, a doña Fidela y a todos los que están acá Qué pena, qué pena Qué pena, pero no puedo contener Es un regalo muy grande que me dieron Y me siento muy agradecida Muy contenta Porque es la primera vez que recibo un detalle de estos Llenos de amor con mi esposo Y de la familia de él Y que mi Dios me los bendiga Y que mi Dios me los bendiga Y muchas gracias Bueno y ahora las favoritas Humberto Bueno pues en este momento Quiero decirles que me siento muy contento Muy feliz de que mi esposa También se sienta muy feliz A la hora de la familia De esta gran familia Que la están acompañando hoy Y que la quiero mucho Y que esto va a ser el amor Muy eterno ¡Bravo! ¿O para siempre? Sí ¿No? 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 Para siempre Es que ahora Esta canción de Bar de aquí De tu esposo Está como muy enamorado ¿No? ¿Cuántos años llevan ya? Dos años ¿Dos años? Ah no Pero ya está En el idilio Con razón Por eso Él le quiere dedicar Esta linda canción Y dice Para siempre Mi razón Mi razón Mi razón de ser ¿Para siempre o mi razón? Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Mi razón de ser Para siempre Mi razón de ser ¿Vale más? ¿Vale más? Más contigo Vemos el pasado ¿Vale más? ¿Vale más? ¿Vale más? ¿Vale más? Y vivamos el presente, lo que importa es que te amo y me amas. Para siempre olvidemos el pasado y vivamos el presente, lo que importa es que me amas. Y me amó. ¿Cómo es? Para siempre. Para siempre. Y para siempre, mi amor. Claro que sí. Oiga, una sillita, una sillita para ella, por favor, que tome asiento. Porque María H le va a dejar esta linda canción. Y solo para ti, sabes una cosa, chiquitita. ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi relación no empieza a cantar. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Te quiero, mi hermosa, y te entrego en una rosa. No hay gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido No hay gracias al cielo Y le acuerdas a esas señas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Y sabes una cosa No hay gracias al cielo Que lo que quiero No hay gracias al cielo Y te sentí Me acuerdo Si estás luego Sabes una cosa Sabes una cosa No hay gracias Un aplauso bonito que se oiga Bueno, querido, lindo Más sencillo que quieres escuchar De pronto por ahí El soltero feliz Pero de pronto te gusta Para escuchar, man Para escuchar Mátalas de la mujer En tu pelo Si nos dejan Ya ¿Cómo pasa? Te amare toda la vida Te amare toda la vida Me gustas mucho Me gustas mucho Estás tan dentro Estás tan dentro de mí Estás tan dentro de mí Mi pariente Mi amor Estás tan dentro de mí ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Te pregunto Mi pariente Somos Billete verde Billete verde Billete verde Con mi pariente Somos No, como así que no Estás tan dentro de mí Estás tan dentro de mí Estás tan dentro de mí ¿Qué más tenemos por ahí, muchachos? ¿Me recuerdan? Mi amor Porque esta noche ¿Qué canción quieres escuchar? ¿Qué canción quieres escuchar? En cinco Cuatro Eh Prepárate, mi amor Uy, no, pero eso Prepárate, mi amor No, 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 no Estás en la otra Dos No, pero... La veña bendita Por favor, dime La veña bendita ¿Para que baile o qué? La veña bendita En un pelo Ay, no, para que baile Sí ¿Me gustas? Billete verde ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Me gustas? La veña bendita La veña bendita La veña La veña Por el amor de la vida Camila ¿Cómo es? Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Porque después de un día Y no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas Pa' cuentar lo que sentimos Dime hasta Dios en la tierra ¡Aragüen! Dura De morirnos Donde enterrarte hay gran muerte Desde que hay tanto vivimos ¡Venga! Pésela 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 Despacito Alarga En el destino chiquitita ¡Puedes este amor tan bonito! Que se conoció en el camino Tiene la venia bendita Del famoso amigo ¡Eso! ¿Y cómo es? Bésame así despacito Erguemos el destino Erguemos el destino Erguemos el destino Erguemos ese amor tan bonito Que se conoció en el camino Tiene la venia bendita Del famoso divino Erguemos así El aplauso bonito que se escuche Y bueno Que me la saquen a bailar Uno, dos, tres Se lo veremos, señores, con gusto Desde el placer que esté deseosa Un día te encuentras gustosa Y tranquilo tu pie al brazo y te he vivido infeliz en el mundo y te he vivido en el mundo de tu mente y te he vivido en tu frente con el oro y las perlas del mar el marechiloco quiere bailar el marechiloco quiere bailar quiere bailar pero no hay pareja y quiere bailar y no acepta el marechiloco quiere tomar el marechiloco quiere tomar quiere tomar pero no hay tequila y quiere tomar y no nos brinda y la bulla bonita para cumpleañera con el traves un poco loco un poquitito loco y estoy adivinando que quiere ser pa' cuando y así estoy celebrando que me ha vuelto un poco loco y vamos a hacer este zapateo para todos ustedes y la familia y así estoy celebrando que me ha vuelto un poco loco el aplauso bonito que se escucha para que recuerdes este día tan especial junto a tu marechiloco en primera clase bueno llegó el momento de la ñapita Carolina una canción que quieras escuchar ya para despedirnos muy pronto por aquí el caballero una canción que quieras escuchar cantar bailar me gustas mucho adicto al dolor adicto al dolor de pronto por ahí que otra canción en cinco cuatro tres me gusta mucho dos la ley del monte la ley del monte la ley del monte vamos a ver si me acuerdo grabé la pena grabé la peca de un maguerico un monte unido al mío entrelazados Como la prueba de la ley del mundo Que allí estuvimos enamorados Tú misma fuiste el que buscó la penta La más bonita, la más esterta Y esa dijiste que también grabara Tus corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto, que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas De nuestro idilio las pencas hablan ¡Ay, chiquitita! La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste aquella penca Te imaginabas que si la veía Paticería como una frenta Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que juraste en nuestra noche Y que en su modo él también podría Recriminarte con un reproche No sé si cree las extrañas cosas Que ven mis ojos tal bestia sombra Las pecas nuevas que el maguey le brotan Vienen marricadas Los corazones Con nuestro nombre ¡Ay, el aplauso de él! Familia, milas y milas de la audición Esquerolino que cumplan muchos años más ¡Familia, que siga la rumba! Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías Con nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil